La Fiscalía General de Justicia indaga la reciente ejecución de dos militantes de la Confederación de Trabajadores de México, registrada en la colonia Granjas y Huertos de Brenamiel. Por lo pronto, los investigadores establecieron que las personas que participaron en estos hechos de sangre huyeron en dos vehículos. Uno de ellos es un taxi foráneo. Las víctimas quedaron muertas dentro de una camioneta con placa CRW 15292 en la calle de Manzanares y artículo 123. La unidad quedó con unos 20 impactos de bala. Los disparos fueron hechos desde distintos ángulos. Las víctimas mortales son Víctor Díaz León y Lorenzo Medeo Galván Ruiz. El primero de ellos era líder del área de transporte de la CTM. Una de las líneas de investigación que sigue la policía se enfila a la disputa entre organizaciones de transportistas que, mediante presiones y bloqueos, peleaban la asignación de obras. Con información de MBM Televisión.